como parte de las instituciones, creo que la que más imagen negativa tiene. Ahora, esta es para Enrique, porque este es el planteo de la cuestión. Acá te hicimos la disección del sapo, digamos. Te dijimos, mira, acá están las cosas, así es como funcionan. Vos lo estás viendo con total transparencia, no lo vamos a tapar a nuestro frustrado campeón de bridge en el cuadro. Acá viste todo el panorama. Ahora, si vos lees la letra fría del asunto, decís, bueno, pero es lógico que el Poder Judicial con sus autoridades esté encabezando un organismo que tiene que ver con el Poder Judicial, con el desarrollo del Poder Judicial. Ahora bien, por lo mismo que decía Jorge Enrique Santes, de que nadie nació de un huevo de pascua en el Poder Judicial ni en ningún lado, y también por una cuestión de historia y de tradición, existe algo que es la corporación judicial, la familia judicial, que es más bien conservadora, gente atada a los cargos, gente que pasa añares ahí, que solo se retira a determinada edad y después hay excepciones para que no se retiren, y que, qué sé yo, que están de por vida. Solo la muerte o un juicio político promovido por el Consejo de la Magistratura los puede sacar de ahí. Hay bastante antiperonismo en esa corporación judicial. Entonces, ¿qué dicen del lado del peronismo y sobre todo del kirchnerismo? Bueno, está bien, pero si hacemos esto, vamos a consolidar una nueva corporación con la cual va a haber que negociar todo el tiempo las medidas, etcétera, etcétera. Eso no es descabellado, Enrique, como planteo. Yo lo que digo es esto, el Poder Judicial es, como decimos los abogados, la razón última de la arquitectura constitucional. El Poder Judicial tendría que ser absolutamente independiente del poder político. Lamentablemente, bueno, también tiene que ver esto con la inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de las remuneraciones, porque los jueces no pueden estar sometidos a un constante escrutinio de la voluntad popular. Tienen la causal de destitución. Ya hablaban ustedes de las causas que están ahí pendientes. Cinco son mías. Grunberg, Obligado, Bava y dos fiscales más. Cinco de esas denuncias en el Consejo de la Magistratura. Grunberg y Obligado, desconocimiento absoluto del derecho. Bava, como Alejo Ramos Padilla, formó un shopping. Y lo digo independientemente de que en ese momento fuera acusado el presidente de mi partido, del PRO. Entonces, yo lo que digo es esto, busquemos un mecanismo de darle un mayor tecnicismo a esto. O sea que prepondere la idoneidad, que lo dice el artículo 16 de la Constitución, para ejercer un cargo y que esto se haga carne en el común de la sociedad, porque yo me acuerdo que antes, cuando se resolvía exclusivamente por la política, los jueces eran transitados a los tribunales. Como en todos los temas, Enrique, hablemosle a la gente. Como en todos los temas, la política discutiendo la coyuntura, sus intereses propios, los intereses del momento y de quienes están en el manejo de la cosa pública, y las cosas estructurales, que son para las próximas generaciones, para lo que viene, para cómo debe funcionar un sistema que perdure en el tiempo, con cuotas importantes de transparencia, agilidad, etcétera, etcétera, no, nos quedamos anclados en la discusión del momento como, en educación, en salud, en economía. Pero vos fíjate una cosa, nosotros tenemos un código progresal penal federal, que le da un poder, como ocurre en todas partes del mundo, un poder, quien es el dueño de la acción es el Ministerio Público Fiscal, el fiscal. Nosotros acá lo tenemos aplicado nada más que en dos lugares, dos lugares calientes por el narcotráfico, Salta y Jujuy. No lo pudimos aplicar en otros lugares del país, porque la presidenta de la Comisión Bicaberal, Anabel Fernández Agasti, se opuso estos dos años, sobre el texto de la pandemia. Pero tenemos ejemplos, Mendoza. Mendoza funciona resolviéndole los problemas a la gente, porque hizo un código progresal con la mayor y absoluta celeridad, concentración de trámites, oralidad, inmediatez de los jueces. En la ciudad de Buenos Aires, y no hago propaganda, porque yo estoy, porque he trabajado mucho en el Ministerio Público, pero durante la gestión de Garabano, durante la gestión de Sebasco, hoy durante la gestión de Maíquez, se ha diseñado un poder judicial que las causas no duran más de 90 días. Está bien, vos me dirás, son causas menores, contravencionales, pero hay causas penales también. Y hay causas constitucionales y tributarias. En la Nación de Morán, el promedio son cuatro años, y no hablemos de los juicios de corrupción, que llevan veintenas. Ahora, déjame que te diga... Sí, dale, dale, después digo, yo podría decir una cosa antipática y hay que agarrarse. Hay un punto central de que la política es absolutamente responsable de lo que pasa en la justicia. Dato, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, de los tribunales orales criminales que juzgan homicidios, violaciones, robo, los delitos más calientes de la seguridad... Escuché este dato. La mitad de los tribunales orales está vacante. Donde debería haber 90 jueces, hay poquito más de 50. Aclaremos, Martín, que son, que dependen de la Nación. De la Nación, de la Nación. No dependen del Poder Justicia Local. Ahora, en parte el Consejo de la Magistratura tarda en los concursos, eso después pasa al Poder Ejecutivo, donde a veces el presidente, en este caso Alberto Fernández, pero fueron otros, tardan un año, año y medio, en elegir a uno de la terna. Y ni que hablar de lo que pasa en el Senado, que es el que le termina dando la aprobación final a los jueces para que asuman, que también demoran mucho tiempo en esa cuestión. Hace poquitos días un juez me decía ¿Vos creés que si mañana se desocupa un cargo de ministro o un cargo de diputado, cuánto tarda la política en cubrirlo? Nada. Un día, dos días. No, ya está cubierto de antes. ¿Y por qué los cargos de jueces tardan años en cubrirlo? Están con el diploma bajo olor. ¿Y por qué los cargos de jueces tardan años en cubrirlo? Porque está politizada la cosa. Absolutamente. Entonces, como está politizada la cosa, así como decimos una cosa, decimos la otra. ¿Tiene que asumir Horacio Rosati si el plazo se venció y no están elegidos los que están? Porque eso es lo que dice la ley. Punto. Por más que no le convenga al kirchnerismo o al gobierno... Sí, ahí va a haber otras discusiones porque te van a decir la Corte puso en vigencia una ley que está derogada. Esa ley de 20 miembros del Consejo de la Magistratura la derogó el... ...los tribunales internacionales para quitarle la razón a la Corte. Ese, Martín, fue el voto de Lorenzetti. Sí, porque Lorenzetti se aferra mucho a Kelsen. Pero Kelsen dice que una norma, cuando es declarada inconstitucional, tiene que ser suplida por una norma redactada por el Congreso. Pero en este caso esta norma es la propia Corte Suprema la que dice restablezcamos la anterior. Con esto termino nada más porque recién dijiste algo muy gracioso que dijiste esto periodismo gráfico con la fuente. No quiero convertirme en fuente, pero quiero anticiparles... No, el textual, ¿viste? El textual. El que opina. Quiero anticiparles lo que puede llegar a ocurrir. Futurología, ¿eh? Pero de algunos lados... Lo que están haciendo todos. ¿Cómo? Lo que están haciendo todos. Nadie tiene una... Vos en esto me llevas años luz, ¿no? Obviamente. ¿Y vos no? ¿Para qué vamos a decir? Lo que puede ocurrir es esto. El día lunes, el martes, mejor dicho, Rosati... El martes, porque el martes tiene el acuerdo. El martes Rosati va a asumir. Primero. Segundo. El lunes, los representantes de la oposición, que le corresponden dos cargos, son Luis Juez como senador y Roxana Reyes, diputada santacruceña, por la UCR. Ya los van a elevar a Cristina y a Sergio Massa para que lo manden, lo eleven al Consejo de la Magistratura. Si no lo hacen, van a convocar un pleno para que de ese pleno surja, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ya directamente sea una comunicación que vaya directamente por, sin necesidad, o sea, que ellos refrenden nada más. En cuanto al académico, ¿se va a plantear alguna disputa con el académico? Y por el otro lado está el disparate, el dislate jurídico de este juez Alonso, que bueno, por eso la Argentina es un país de fantasía. Un juez federal de Paraná se alza contra una sentencia a la Corte, autoridad de cosas jugadas, máximo tribunal, anda como dijeron ustedes, a los tribunales internacionales, anda donde quiera. El azay de cala y el azay de arena. Yo quería plantear esto también, y tenemos que ir redondeando, pero tenemos a Rosario Ayerdi esperando desde la redacción con toda la calentura política que hay dentro de Olivos, donde se están resolviendo cosas importantes también para los próximos días, para la misma semana que viene de la que estamos hablando. Yo quisiera terminar con esto, y el comentario que sea muy breve, porque es un poquito fuerte. La única conclusión concreta y real que tuvo el caso Nisman en la Argentina fue el abroquelamiento de un sector de la justicia que se movilizó y que tiene que ver con esta divisoria política de aguas que hay también dentro de la Corporación Judicial y la Familia Judicial. O sea que, en un tema que requeríamos justicia ya por un caso gravísimo de Estado, lo que terminó teniendo fue una conclusión política donde se abroqueló un sector de la justicia en contra de los que entonces estaban gobernando el país. Ese sector de la justicia fue culpable de la muerte de Nisman. ¿Cómo? Ese sector de la justicia, o por lo menos quienes representan a ese sector político por la justicia, fue el culpable de la muerte de Nisman. Nisman no se suicidó. Bueno, gracias Enrique por la visita. No, por favor, gracias a usted.